¡Hola chiquillos! ¿Cómo están? Espero que muy bien, los quiero felicitar por los trabajos que realizaron acerca de los simbolismos aztecas. Creo que fueron capaces de entender bastante bien lo que es un símbolo y cómo éste actúa para yo generar una composición. ¿Qué cosas tenemos que ir mejorando? Cuando yo armo una composición tengo que hacer que los elementos de mi diseño funcionen entre sí. ¿Qué fue lo que les pasó? Algunos dibujaron la casa, el perro, el agua como elementos solos. Yo los junto, no es que haga una masa y los revuelva, sino que coloco uno delante, puedo colocar uno un poquitito más atrás y voy jugando con los tamaños y de esa forma trabajo con la composición de mi trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a seguir trabajando con la cultura mexicana y vamos a conocer unos elementos que quizá ustedes ya los conocieron, quizá no tienen tan claro cómo se llama. Si vieron la película Coco, ahí está sumamente bien reflejado lo que son los alebrijes. Los alebrijes nacen de la cultura popular por un señor llamado Pedro Linares. Este señor trabajaba en cartonería, que es una técnica que vamos a trabajar en la próxima actividad, una técnica artesanal y artística propia de México. Él trabajaba con esto y enferma. O sea, tuvo una enfermedad y estuvo durante mucho tiempo inconsciente. Cuando él despierta, él señala que soñó con unos animales que eran, podían tener distintas características. Soñó con unos burros que tenían alas y, en general, eran animales que estaban conformados por otras partes de otros animales. Entonces eran unas figuras como medias mitológicas, podríamos decir, que no solamente tenían su propia característica. O sea, no era un perro perro. No era un perro con cuatro patas, una cola y cara de perro, sino que era un perro que, por ejemplo, le podríamos agregar las características de las alas, podía transformarse, y tener colores llamativos, etc. Pedro Linares asumió que esto era un sueño y eran estos animales, eran como los protectores que nos hacían transitar desde el mundo de los vivos hacia el mundo de los muertos. Así como sucede en la película de Coco, que nos acompañan y hacen que todo este proceso, nosotros estemos como protegidos hacia el nuevo camino que estamos enfrentando. Entonces, ¿cuál es el desafío? Lo invito a que ustedes elijan al menos cinco animales que para ustedes sean importantes, que a ustedes les gusten. Les pueden gustar sus características físicas, les pueden gustar, no sé, lo que representan, etc. Ustedes eligen esos animales. Pero a esos animales les van a dar, como les digo yo, ciertas características. Por ejemplo, yo elegí el pavo real. El pavo real yo encuentro que es impresionante como su cola genera belleza. Entonces yo me voy a quedar solamente con la cola del pavo real. Después voy a elegir, qué sé yo, una tortuga, porque me gusta la caparazón de la tortuga que señala que es la protección. Entonces así voy a ir armando mi animal. Entonces hasta ahora mi animal llevaría una caparazón de tortuga y una cola de pavo real. ¿Cuál es la idea? Ustedes van a realizar solamente el boceto. Solamente el boceto. Nos vamos a quedar ahí. Pero es importante que ustedes señalen en su boceto qué partes del animal elige, de los cinco animales eligieron, y qué simboliza para ustedes esa parte o ese conjunto de elementos que tiene ese animal. Entonces, en esto los invito a que ustedes creen su propio leibrije. ¿Cuál sería su propio Dante, como en la película de Coco, que los acompañaría? O ese puma gigante al lado que tenía la tía de... no, la hija de Coco. Eso. Espero que les resulte bien. Cualquier consulta me la realizan a mi correo. Yo voy a estar ahí revisando. Y nos vemos para la próxima actividad. Que estén bien. Cuídense. ¡Gracias!